Se realizó la entrega de condecoraciones al mérito juvenil 2018 por parte del Ayuntamiento de Morelia donde se reconocieron a jóvenes morelianos por destacar en ámbitos académicos, profesionales, sociales, deportivos y de discapacidad e inclusión. En sesión solemne encabezada por el encargado de despacho y síndico Fabio Sisto Rangel, quien señaló que estas condecoraciones al mérito juvenil se dan para reconocer los talentos y logros que jóvenes morelianos han realizado a tan corta edad. Asimismo señaló que estos reconocimientos los vuelven jóvenes de los que se quieren tener en Morelia. Por su parte, uno de los jóvenes condecorados, Daniel Márquez, quien sufre discapacidad motriz, señaló que este reconocimiento lo motiva a seguir sus proyectos. Los ganadores del mérito juvenil 2018 son, en el ámbito académico, Jorge Adrián Díaz y Jesús Eduardo Sáenz, con mención honorífica para Vanessa Sánchez Zárate. En el ámbito artístico-cultural, Alberto Daniel Quintanilla y mención honorífica para Juan Arnulfo Tello Soto. En el ámbito profesional, la condecoración fue para Magdalena Vargas García y mención honorífica a Laura Giovanna Tapia. Para el ámbito social, Edgar Janiel Sandoval y Daniela Calvillo Valle. Mientras que en el ámbito deportivo, Beatriz Reséndiz García y dos menciones honoríficas a Marco Horacio Arroyo y Julián García Sánchez. En el ámbito de discapacidad e inclusión, fueron Salvador Sierra Zaragoza y Daniel Márquez Gerardo. Para el ámbito de medio ambiente, Atzel Mayo Espinosa y Vanessa Viridiana González. Y por último, en el ámbito de innovación tecnológica, la condecoración fue para Iván Alejandro López Carranza. Jessica Aguirre, respuesta.